En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquellos tiempos, dijo Jesús a Nicodemo, Lo que nace de la carne es carne, Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, Ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, Pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Lo mismo sucede con lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor Cari Fratelli e Sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la catequesis de hoy, me gustaría reflexionar con ustedes sobre el nombre con el cual se llama el Espíritu Santo en la Biblia. Lo primero que conocemos de una persona es su nombre. Y con ese nombre lo llamamos, lo distinguimos y la recordamos. Incluso la tercera persona de la Trinidad tiene un nombre. Se llama Espíritu Santo. Pero Espíritu es la versión latinizada. El nombre del Espíritu, aquel por el que le conocieron los primeros destinatarios de la revelación, por el que lo invocaron los profetas, los salmistas, María, Jesús y los apóstoles, es Ruaj. Que significa soplo, viento, respiro, aliento. En la Biblia, el nombre es tan importante que casi se identifica con la persona misma. Santificar el nombre de Dios es santificar y honrar a Dios mismo. Nunca es un apelativo meramente convencional. Siempre dice algo sobre la persona, sobre su origen, sobre su misión. Lo mismo ocurre también con el nombre Ruaj. Contiene la primera revelación fundamental sobre la persona y la función del Espíritu Santo. Fue precisamente observando el viento y sus manifestaciones que los escritores bíblicos fueron conducidos por Dios a descubrir un viento de naturaleza diferente. No es una casualidad que en Pentecostés el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles acompañado por el ruido de un viento impetuoso. Era como si el Espíritu Santo quisiera poner su firma en lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que se dice entonces sobre el Espíritu Santo y sobre su nombre Ruaj? La imagen del viento sirve sobre todo para expresar el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es poder o poder del Espíritu. Es una combinación recurrente en toda la Biblia, pues el viento es una fuerza arrolladora e indomable. Es una fuerza indomable, capaz incluso de mover los océanos. Sin embargo, una vez más en este caso, para descubrir el sentido pleno de la realidad de la Biblia, no hay que detenerse en el Antiguo Testamento, sino llegar a Jesús. Junto al poder, Jesús destacará otra característica del viento, el de la libertad. A Nicodemo, que lo va a visitar por la noche, Jesús le dice solemnemente, El viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. El viento es la única cosa que no se puede absolutamente frenar, no se puede embotellar ni encajonar. Tratemos de encajonar o embotellar el viento. No es posible, es libre. Pretender encerrar al Espíritu Santo en conceptos, definiciones, tesis o tratados, como a veces ha intentado hacer el racionalismo moderno, significa perderlo, anularlo, o reducirlo al Espíritu humano, al Espíritu puramente humano, un Espíritu simple. Existe, sin embargo, una tentación similar en el ámbito eclesiástico, y es el de querer encerrar el Espíritu Santo en cánones, instituciones, definiciones. El Espíritu crea y anima instituciones, pero el mismo no puede ser institucionalizado, cosificado. El viento sopla donde quiere, así el Espíritu Santo distribuye sus dones como quiere. San Pablo hará de todo en la ley fundamental de la acción cristiana. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice él. Una persona libre, un cristiano libre, es el que tiene el Espíritu del Señor. Esta es una libertad muy especial, muy distinta de la que se entiende comúnmente. No es una libertad para hacer lo que uno quiere, sino la libertad para hacer libremente lo que Dios quiere. No libertad para hacer el bien o el mal, sino libertad para hacer el bien y hacerlo libremente. Es decir, por atracción, no por compulsión. En otras palabras, libertad de hijos, no de esclavos. San Pablo es muy consciente de los abusos y malentendidos que se pueden hacer de esta libertad. A los gálatas les escribe, ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero esta libertad que no se convierte en un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Esta es una libertad que se expresa en lo que parece ser su opuesto. Se expresa en el servicio. En el servicio está la verdadera libertad. Sabemos bien cuando esta libertad se convierte en un pretexto para la carne. Pablo hace una lista siempre actual. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, discordia, celos, disensiones, divisiones, facciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero también él dice que la libertad nos permite a los ricos explotar a los pobres. Es una libertad fea. Esa libertad que permite a los fuertes explotar a los débiles y a todos explotar impunemente el medio ambiente. Y esta es una libertad muy fea. No es la libertad del espíritu. Hermanos y hermanas, ¿de dónde sacaremos esta libertad del espíritu tan contraria a la libertad del egoísmo? La respuesta está en las palabras que Jesús dirigió un día a sus oyentes. Si el Hijo los hará libres, serán realmente libres. La libertad que nos da Jesús. Pidamos a Jesús que nos haga, a través de su santo espíritu, hombres y mujeres auténticamente libres, libres para servir en el amor y en la alegría. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. Que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el Espíritu Santo. En la Biblia se le domina ruaj, que significa soplo, aliento, viento. La imagen del viento nos remite al poder de Dios, que tiene una fuerza imparable, capaz de transformarlo todo a su paso. Además de la fuerza del viento, el Evangelio pone en evidencia otra característica, la libertad. El viento sopla donde quiere, no sabe de dónde viene ni a dónde va, dice Jesús. Esto indica que el Espíritu Santo no se puede encerrar ni reducir en teorías o conceptos meramente humanos. Por otra parte, San Pablo afirma que donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Es decir, que el Espíritu de Dios nos hace verdaderamente libres. Pero la libertad puede entenderse de diversas maneras. Puede convertirse en un pretexto para hacer lo que cada uno quiere. Por eso el apóstol aclara que la libertad cristiana consiste en adherir libremente a la voluntad de Dios. Y esto se expresa en el amor y en el servicio a los demás, tal como nos enseñó Jesús con su propia vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este mes dedicado al corazón de Jesús, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir con la libertad de los hijos de Dios, amando y sirviendo con la alegría y sencillez de corazón. Que el Señor los bendiga y la Virgen los proteja. Muchas gracias. Estos han sido los saludos del Papa Francisco a todos los peregrinos de lengua española al que ha recordado que en este mes dedicado al corazón de Jesús, invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir con libertad, la libertad de los hijos de Dios. Estamos recorriendo este mes dedicado al sagrado corazón de Jesús. el 27 de diciembre del año pasado se celebraba el 150 aniversario de la primera manifestación del sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita a la Corque. En esa ocasión se abrió un periodo de celebraciones que se concluiría el 27 de junio del año próximo. Por eso estoy alegre de preparar un documento que recoja las preciosas reflexiones de los textos magisteriales precedentes y una larga historia que resale hasta las sagradas escrituras para reproponer hoy a toda la iglesia este culto lleno de belleza espiritual. Creo que nos hará mucho bien meditar sobre los diferentes aspectos del amor del Señor que nos pueden iluminar el camino para la renovación eclesial pero también que nos dicen algo significativo a un mundo que parece que ha perdido el corazón. Les pido que me acompañen con la oración en este tiempo de preparación con la intención de hacer público este documento. el próximo mes de septiembre. Mi pensamiento va finalmente a los jóvenes a los enfermos a los ancianos y a los recién casados que la fiesta del sagrado corazón de Jesús y la memoria del corazón inmaculado de María que la iglesia se prepara a celebrar en los próximos días nos invitan y nos recuerdan la exigencia de corresponder al amor redentivo de Cristo y nos invitan a confiarnos a abandonarnos con confianza a la intercesión de la Madre del Señor. pidamos al Señor que por intercesión de su madre por la paz la paz en la atormentada Ucrania la paz en Palestina en Israel la paz la paz en Myanmar pidamos al Señor que nos dé el don de la paz y que el mundo no sufra tanto por las guerras que el Señor nos bendiga a todos Amén y ahora nos disponemos a entonar el canto del Padre Nuestro en latín Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Dominus Hobbiscum. La reunión apostólica del Papa Francisco concluye la audiencia general de este miércoles 5 de junio de 2024 en la cual el Papa Francisco ha dedicado una segunda catequesis a este tema del Espíritu Santo y su esposa que es la Iglesia. A nombre de todos los integrantes de Vatican News y el mío de Renato Martínez les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal y de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan una buena continuación de semana. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo.